Que se salve Que se salve Y pidan lo que quieran Que se salve Y pidan lo que quieran Y estudiantes Los estudiantes que en la mañana Que se toma su colegio Que fabrican sus barricadas Se salve Y estudiantes Los estudiantes que en la mañana Que se toma su colegio Que fabrican sus barricadas que se salven, que se salven y pidan lo que quieran, que se salven y pidan lo que quieran. Mujer, 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 pero qué linda eres, que me avisas cuando tengo que pegar el viraje, por eso eres. Mujer, 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 pero qué linda eres, que me avisas cuando tengo que pegar el viraje, por eso eres. Que se salven y pidan lo que quieran, que se salven y pidan lo que quieran. Que se salven y pidan lo que quieran. Que se salven y pidan lo que quieran. Y este pueblo, el trabajador, que como yo todos los días, que se apresta a dar un paso en revolución para cambiar la vida. Y este pueblo, el trabajador, que como yo todos los días, que se apresta a dar un paso en revolución para cambiar la vida. Y este pueblo, el trabajador, que se salven y pidan lo que quieran. que se salve y pueda lo que quiera, que se salve y pueda lo que quiera, que se salve y pueda lo que quiera. Y estudiantes, los estudiantes que en la mañana, que se toman sus colegios, que fabrican su barricada, mujer, 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 pero que linda eres, que me avisas cuando tengo que pegar el tiraje, por esos seres, que se salve y pueda lo que quiera. Y este pueblo, el trabajador, que como yo todos los días, quise apretar un paso en revolución para cambiar la vida. Y este pueblo, el trabajador, que como yo todos los días, que se apretar un paso en revolución para cambiar la vida. Que se salve y pueda lo que quiera, que se salve y pueda lo que quiera. Y este pueblo, el trabajador, que como yo todos los días, que se salve y pueda lo que quiera. Por eso, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, la vida. Y el trabajo, los amigos de San Joaquín, la población La Victoria, y un saludo para allá al autor. ¡Muchas gente! ¡Muchas gracias! ¡Buenos abrazos! ¡Andrasa, adrasa! ¡Paneras ya! ¡Andrasa! ¡Andrasa! ¡Panerasa! ¿Quieren escuchar esta banda? ¡Sí! Esta es una canción de una banda que nosotros hicimos en la Villa Francia en los 80, mediados, finales de los 80, se llamaba La Banda La Trinchera. Y trabajamos con... hacíamos rock, que era lo que nosotros más escuchábamos, entonces, hacíamos temas con los poemas de un amigo de Pancho Miranda. El escribía temas, todos sus poemas eran relativos a lo que vivíamos, ¿no es cierto? El tema de la organización, que surgió todo lo que había en esos años. Y ahí surgió, el escribió un poema que se llamaba Tango en la Pobla, que nombraba en sus versos, digamos, todas las calles de la Villa Francia. Y había cosas que pasaban ahí, y que pasaban en todos los lugares, yo creo, en esos años. Entonces, esto es el... nosotros le pusimos música con un amigo, era el Pato, un amigo que ahora estaba en el ángulo del cielo. Entonces, también recordándolo a él, vamos a hacer el Tango en la Pobla y esto, más o menos, dice así. Hola, Bjorn. Me enamoré de ti el 5 de abril De un viajero de las estepas De los valles un paralelo vagabundo Seguidor de sueños hasta el estero En quien encontré la ruta perdida Día de trabajo con obreros ausentes Fecha de la mujer rebelde Tiempo de ese joven combatiente Fui tu caricia en el tranque Te seduje en la bahía Para amarte en los bosques Con la fuerza del volcán Amo tu herói Amo tu esperanza dolida Amo tu heróica arrogancia Siento el corazón de tu vida Sirueta femenina de la francia Rayamos Su viambre y el martirio Hasta el arco del triunfo Llegaremos La portada será para los libres Las colinas habremos de ascender Alumbrados con el faro De tus muertos Nuestros muertos De tus muertos Nuestros muertos ¡Eso! ¡Bravo! 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 Si llega la yuta la echamos cagando ¿no? Vamos a tratar de hacer... ¡Ja ja 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 ja! ¡Buena! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene vivo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Bravo! Esta canción está hecha también jugando con títulos de libros de un autor que me gusta también, Ramón Díaz de Teros, y está como jugando con los títulos de su novela, aparece en el turno, se llama para Ramón Díaz de Teros. Por la noche solo el día existe, la mañana y me hace triste. Y sentado junto a la ventana, traspasando el vidrio choco con sus caras, pienso, ya no se vive, solo se resiste, creo, la ciudad está triste. Como ángeles y solitarios vamos a venir dando sonidos extraños, pienso que aunque recurra a nuevos lojismos todo, lo que se diga puede dar lo mismo. Como sabes que cada parada en este camino urbano nos permite comenzar de nuevo el viaje, hermano, y desear a que no te quedaras tanto. Trampado en esto, aspirando sales, veo que quizá la cura para nuestros males sea aceptar por fin que no somos iguales. No, nada iguales. Cualquier día solo es en la oscuridad, ese viejo cuento de amar, nadie sabe más que los muertos. Cualquier día solo es en la oscuridad, ese viejo cuento de amar, nadie sabe más que los muertos. Nunca enamores a un forastero, verás que es como correr tras el viento. Cualquier día solo es en la oscuridad, ese viejo cuento de amar, nadie sabe más que los muertos. Saber más que los muertos. Cualquier día solo es en la oscuridad, ese viejo cuento de amar, nadie sabe más que los muertos. Los pies cerrabundos se aligeran al oír las sirenas. Corro, corro, correr corriendo Todos, muchos huyendo de la represión Solo se corre, no se ve a nadie Solo se corre, no se oye a nadie Y cada vez, boca de oírse Cada vez, boca de oírse Simplemente miro el oscuro paraje que ocultará Por un momento a este cuerpo profugo Profugo Simplemente miro el oscuro paraje que ocultará Por un momento a este cuerpo profugo Profugo Simplemente miro el oscuro paraje que ocultará Por un momento a este cuerpo profugo Los pies sababundos se aligeran Al oír las sirenas Vieja historia Corro, corro, correr corriendo Todos, muchos huyendo de la represión Solo se corre, no se ve a nadie Solo se corre, no se oye a nadie Y cada oírse Y cada vez, cada vez 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 Profugo Simplemente miro el oscuro paraje que ocultará Por un momento a este cuerpo profugo Profugo ¡Gracias! 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 Vamos a tocar ahora Este otro tema de la chinchera se llama Perro atónico Aunque sabemos que la historia se aparece en el proviso Aceptamos que es parecida a la ayer y tantos días Se nos presenta igual viejos y flacos Perros agonicos mordiendo Perros agonicos mordiendo Y ustedes felices Y ustedes felices Y ustedes felices Y ustedes felices, felices, felices Y aunque sabemos que la historia se aparece en el proviso Aceptamos que es parecida a la ayer y tantos días Se nos presenta igual viejos y flacos Perros agonicos mordiendo Perros agonicos mordiendo Perros agonicos mordiendo Y ustedes felices, felices, felices Felices, felices, felices Felices, 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 felices Felices, felices, felices Felices, felices, felices Felices, felices Felices, felices, felices Felices, felices Felices, felices, felices 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 Felices, felices